Hola a todos, un nuevo vídeo en Toto y hoy vamos a empezar una nueva sección en Toto por el Mundo que son entrevistas viajeras y aquí tenemos a Roland, a Alemán, que lleva más de 30 años viajando de mochilero por el mundo y hemos decidido entrevistarlo y que nos diga la diferencia de viajar de mochilero hoy en día y viajar antes de mochilero como viajabas tú debe ser súper diferente no crees sí claro porque antes no vas a sitios no hay nada no hay banco no hay policía las habitaciones están muy primitivo no hay electricidad la comida fue pescado y arroz en la mañana y arroz y pescado en la noche y hoy en estas islas como son turísticas tienes todo pero antes no había antes ese es más una aventura ahora la aventura se ha acabado no digamos ahora está todo tan organizado para la gente aquí en tailandia que es donde estamos que la la aventura es puedes saltar en común en un parachute un avión pero la aventura de viajar a los jóvenes es perdido porque con el internet tú sabes los sitios antes de llegas ya los conoces para ver que ya conoces hoy hoy como 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 todo es en el en el internet te vas a el google el sitio sabes cómo está la isla como como son las habitaciones cuando necesitas pagar de donde puedes coger un taxi tú sabes todo de estas cosas y antes se pierde eso que era bonito de antes de ver qué pasa y antes llegas a una isla con una bolsa de dormir y una 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 mata de isolación por el suelo y llegas a la isla y como no hay banco tienes un poco de dinero y con este dinero necesitas ver cómo estamos y como las cosas están en la isla con esas islas con estas cosas estás feliz pero te llegaste a esta isla hace cuantos años estamos en cotao en tailandia más de 25 años más de 25 años y no tiene nada que ver con lo que es ahora no antes en esta isla no hay carretera no hay no hay electricidad no hay enfermera no hay como como comías como que comías eso arroz o arroz con pescado por desayuno en el por desayuno una sopa de arroz y por la cena a los fritos con arroz frito con pescado frito y siempre había de comer nunca pasaste hambre antes también no puedes gastar dinero porque como una sopa de arroz en la mañana vale 15 pato 20 pati y como fuimos pescar al final estamos con familias y casi por la comida no necesitas pagar nada y por un búncalo de hecho en el bambú pero el bambú viene en el tiempo malo con el mar y un un techo de palmera al final ellos también no gastan por el búncalo y puedes alquilar un búncalo a 500 para cada mes lo que te vale ahora un día no quizá o más o más pues y antes de venir a acotados estuviste viajando mochilero por la india no yo 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 fue en américa central américa sur en india y en américa norte y ahora por todo el mundo si yo 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 regresa con el transsibirian en el tiempo todavía está el imperio de los comunistas en raja como ser siempre con mochila a buscar aventuras a tu mochila y las mochilas de antes eran como las de ahora o sea o no eran tan modernas digamos no la noche no fue fue bastante cómodos porque hoy la mayoría de la gente no puede traer más las mochilas por 20 o 30 kilómetros cada día pero nosotros hacemos estas cosas porque antes el mundo fue diferente antes hay sitios que no puedes llegar con automóvil o con avión antes necesitas de panamá a colombia fuimos a pie y hay sitios también en india no hay carreteras estás caminando con la mochila y al final la mochila es parte de ti es como si no la sientes fuiste es como una como es el animal que trae en las mochilas antes tienes todas las cosas que necesitas bolsa de dormir y cosas pequeñas a cocinar un poquito cuánto pesaba tu mochila depende tienes estrechos largos algunas veces 30 35 kilos tienes sitios donde sabes puedes poder comprar cosas sólo 15 o 18 vale 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 claro depende de a dónde vayas porque ahora antes no había supermercados en todos los sitios claro y antes no había todo en todos los sitios entonces había que prevenir y meterse en la mochila antes necesitas la mochila para traer cosas importantes como ya el medic first aid estás en sitios donde hay muchas veces mal tiempo como en las montañas necesitas una carpa de montaña cosas para cocinar comida hoy en día no llevas cosas para cocinar en tu mochila no 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 además porque hay hay restaurante en todos los sitios muy bien roland pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia es un placer conocer a gente como tú que lleva tantos años viajando de mochilero por el mundo y se aprende se aprende de lo que era antes y cómo se hacían las cosas antes pues muchas gracias todo el mundo hasta luego y gracias el próximo episodio adiós muchísimas gracias a